Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Ángel desde comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción y con un like. Hoy vamos a hablar de una producción que llega a la plataforma de Netflix con doblaje de audio, estoy hablando de Tu Tiempo Llama. Esta serie es un remake del drama Someday or One Day del 2019 proveniente de Taiwán. En 1998, Chu In-kyo se sintió atraída por Kwon Min-yu, pero en ella se sentía atraída por el extrovertido amigo de él, Nam Si-un. Nam sabe de los sentimientos de su mejor amigo, así que se propone ayudarlo con Min-yu, pero sus actitudes hacia ella transmiten un mensaje erróneo. Ya que este dúo de amigos se ha acercado tanto a ella, Min-yu pasó de ser desapercibida a captar la atención del resto de los estudiantes. Las chicas sintieron celos por su cercanía con Nam, y los chicos veron una oportunidad para molestar al dúo por ser amigos de la extraña de la clase. Min-yu no solo pasaba desapercibida en la escuela, también en la casa, pues sus padres están pasando por un divorcio y tiene un favoritismo por su hermano menor. Ella explota ante la situación y decide salir de la casa. En el parque se encuentra casualmente con Nam, quien la consuela. El día del cumpleaños de Min-yu, el dúo de amigos le prepara una sorpresa. Todo marcha bien e In-kyu le regala una casetera a Min-yu, pero en ese momento se entera que esos dos se habían encontrado antes. A In-kyu le ganaron los celos y decidió irse, así que Nam se ofreció a llevar a Min-yu a su casa. Ella aprovechó para darle el casete que él le encargó el día en que se conocieron en la tienda. Nam descubre que tiene una especie de dedicatoria, así que decide aclararle a Min-yu que quien está interesado en ella es su amigo In-kyu. Min-yu de todas formas se le declara, pero él insiste que no siente nada y solo la ve como una amiga. Con el corazón roto, Min-yu entra a su casa, pero se da cuenta que está desorganizada. Recuerda la discusión de sus padres y pensó que la habían abandonado. Decide salir a buscarlos y en un descuido tuvo un accidente. Mientras tanto, en otro tiempo, Jung-hi conoció a Jung-yu en la universidad. Después de graduarse, empezaron a vivir juntos y se comprometieron, pero por el trabajo de Jung-hi es trasladada a Nueva York. Pasado un tiempo en el extranjero, Jung-yu decide ir por ella, pero el avión que tomó tuvo una falla mecánica y se accidentó provocándole la muerte. El día del cumpleaños de Jung-hi, un hombre misterioso le da un ramo de flores en la oficina. Ella tiene la esperanza de que es Jung, pues en el accidente no se encontró su cuerpo. En ese momento recibe la llamada de la madre de Jung para confirmarle la misa por su fallecimiento, recordándole que él ya no está con vida. Eun-chan Jung, un amigo de la universidad, le pide que vaya al taller donde trabajó Jung-jun, pues quiere darle las pertenencias que él dejó. Ahí se topa con una pintura hecha por él, pero nunca le dijo quién era la chica del retrato. Jung-hi recibe un misterioso mensaje de Instagram. Le enviaron la foto de un trío de amigos, pero al único que reconoce es a Jung-jun. Ella le muestra a sus amigos de la oficina y ellos le ayudan a buscar por internet si alguien más la publicó. La encontraron en un foro escolar, pero la página en sí ya no existe. Ella sigue investigando y decide buscar la tienda de música que aparece en el fondo de la foto, pero lastimosamente la tienda había cerrado. Su amiga en la oficina le ayudó a investigar también y encontró que el dueño anterior de esa tienda abrió una nueva cafetería. Ambas fueron a buscarla, pero estaba cerrada. Al irse a casa, Jung-hi vio a un hombre extraño en la estación del tren muy similar a Jung, por lo que decidió ir tras él, pero no lo alcanzó. La tristeza nuevamente la invadió. Mientras tanto, un hombre muy parecido a Jung, quien se nota que había sufrido un accidente, la ve desde lejos. Un día, a la oficina de Jung-hi le llega un paquete de un remitente desconocido, pero no pudo abrirlo, pues la amiga la llevó rápidamente a la cafetería. El dueño del lugar la reconoce como Min-yu, su sobrina. Pero ella le explica que es Jung-hi y le pide que le hable sobre la fotografía y sobre su sobrina. Ella se entera que Min-yu había muerto hace muchos años y el tío supuestamente no reconoce a los otros chicos. Jung-hi, triste por no encontrar respuesta, decide volver a casa y durante su viaje en el bus, decide abrir el paquete que le habían enviado. Dentro de este, había una casetera y un cassette con una dedicatoria. Al escuchar la canción, se quedó dormida y despertó en el cuerpo de Min-yu, quien estaba en el hospital tras el accidente. Al primero que vio al despertar fue a Nam-si-un y lo confunde con Jung-jun, así que rompe en llanto mientras lo abraza. Por otro lado, Min-yu se encuentra en un túnel misterioso y solitario. A ella solo le queda ver qué hace Jung-hi con su cuerpo. Jung-hi, a pesar de tener el cuerpo de Min-yu, mezcla sus recuerdos con los de Min-yu, así que decide hacerle reclamo a su madre porque no ha sido capaz de visitarla en el hospital. Prefiere consentir al vago de su hermano. Su actitud y su nueva personalidad adquirida tras el accidente sorprende a todos, pues Min-yu era mucho más reservada e introvertida. Esta nueva Min-yu es todo lo contrario. Al regresar oficialmente a su casa, descubre el diario de la verdadera Min-yu. Nam la busca para disculparse, pues antes del accidente, él le rompió el corazón. La nueva actitud de Min-yu le sorprende, pero lo que más le sorprende es que ella insiste en llamarlo Jung-jun. Ella le cuenta que tuvo un sueño donde ella era Jung-hi y su novio había fallecido. Aunque poco le cree, la nueva actitud de ella hace que Nam sienta curiosidad por esta nueva Min-yu. El dúo de amigos sigue compartiendo con ella tanto en la escuela como fuera de ella. El tío de Min-yu es quien les toma la famosa foto que Jung-hi recibe por medio de un mensaje anónimo. Un día, la policía llega al negocio para preguntarle por una prueba que encontraron. Es un aparato para la audición. El único que la usa es In-kyu. La nueva Min-yu tiene vagos recuerdos del ataque y Jung-hi despierta dentro del bus. Al llegar a casa, piensa que todo fue un sueño. Sigue extrañando a Jung-yu, así que decide volver a leer los mensajes que ella le había enviado. Jung-hi se percata que esos mensajes han sido leídos, así que decide llamar y le contestan. Su esperanza de que Jung-yu sigue vivo la lleva a convencer a su compañero de trabajo que ubique la señal. Este la lleva a la cafetería del tío de Min-yu y el nombre al responsable de la línea es Nam-si-on. El tío de Min-yu le confiesa que su sobrina una vez le dijo que era una tal Jung-hi, pero no le creyó. Ahora teniendo de frente a Jung-hi, comprende lo que decía su sobrina. Para que ella pudiera entender un poco más, le regaló el diario de Min-yu. Jung-hi reconoce el diario y lo que escribió en su sueño. Está bastante confundida, pero confirma que viajó al pasado, así que toma la decisión de volver solo para ver a Jung-yu. Y al volver, regresó al momento exacto donde la policía le mostraba la prueba que encontraron en la escena del crimen. Para los que no se han visto el drama original, la trama de la versión coreana les puede parecer un poco complicada, y en parte sí lo es, igual que la original. Jung-hi no es la única que viaja en el tiempo, también lo hace Nam-si-un. A partir de su historia es que las cosas me parece que se complican bastante. Aunque el drama nos explica cómo es la cuestión de las líneas del tiempo, siento que todavía hay algo que falta ahí. Nam conoció a Jung-hi mientras estaba en el cuerpo de Min-yu. Como Min-yu aparentemente es asesinada y su mejor amigo se declaró culpable, Nam no le queda otra que seguir su vida, así que decide irse a Estados Unidos. Un día decide volver a Corea e intenta visitar a su amigo en la cárcel, pero este niega la visita. De regreso en el bus, Nam decide escuchar el cassette que Min-yu le regaló. Al quedarse dormido, el bus tiene una falla mecánica y sufre un accidente. El cuerpo de Nam queda en coma, pero Nam termina evitando el cuerpo de Jeon-jun, quien también había sufrido un accidente de auto cuando viajaba con su crush. Nam, ahora actuando como Jeon-ju, decide buscar a Jung-hi, pues recuerda cómo supuestamente se conocieron en la universidad y cómo después de graduarse decidieron vivir juntos. Al principio no fue tan fácil, pero finalmente logra enamorarla. Llegó el día en que ella tuvo que viajar a Nueva York y él va tras ella, pero el avión en el que él estaba sufrió un accidente y murió. Pero murió el cuerpo de Jeon-jun, porque Nam regresa a su cuerpo original que permanecía en coma. No tuvo una recuperación perfecta, pero lo logró. Su mejor amigo sale de la cárcel, pero su sentimiento de culpa es tan grande que decide quitarse la vida en el mismo lugar donde encontraron a Min-ju cuando murió. Nam, ahora destruido porque no está con Jung-hi y su mejor amigo ya no está, decide planear todo junto con el dedo de Min-ju, pues recuerda que Jin-hi viajó en el tiempo a 1998, así que le envía el cassette. Ahí es cuando ella en sus diferentes viajes intenta descubrir el atacante. Sin embargo, el pasado cambia cuando hay una muerte diferente antes de la muerte de Min-ju. Las cosas siguen sin tener sentido. En el presente, Jung-hi descubre que Jeon existió en cuerpo, pero del que se enamoró siempre fue de Nam. Así que le exige al tío de Min-ju la verdad. En ese momento, Nam se presenta con su verdadero cuerpo y le explica lo que les acabo de contar. Ahora el nuevo plan es que Jung-hi vuelva al pasado para salvar a Min-ju y descubrir la verdad no solo para salvarla a ella, sino también a In-kyo. Y aquí viene el spoiler del villano. Chang-hi es un compañero del colegio que se sentía atraído por Min-ju, pero él era bastante inofensivo. He tiene un hermano menor llamado Chang-yong, quien tiene una mentalidad preocupante. Al crecer, estudió en la misma universidad que Jung-hi y Jeon-ju. Cuando Chang-yong se enteró de los viajes en el tiempo, poco cree, pero lo intenta. Logró viajar el momento exacto donde su hermano salvó a Min-ju. Ahora He y Jeon están en el mismo cuerpo, pero Jeon lo domina y ataca a Min-ju. Cuando Jeon recupera su cuerpo, entra en locura, por eso en el presente está en un psiquiátrico. Jeon, al regresar al presente, ataca a Jung-hi y a Sun-na Nam. Antes de que la policía llegara, decide huir con el diario y con el cassette. En su casa, nuevamente viaja en el tiempo para terminar el trabajo, pues recordemos que Min-ju fue atacada, pero gracias a Jung-hi despertó. Ahora con el cambio que hubo, una compañera celosa iba a humillar a Min-ju frente a todos con unas fotos y al quedar sola, Jeon en el cuerpo de su hermano la ataca, pero obliga a su yo del pasado a observar. El malvado de Jeon sigue en el pasado esperando que Min-ju posea su cuerpo nuevamente para cometer el crimen. Cuando descubre que Min-ju estaba fingiendo ser Jung-hi, le hace saber que la estaba esperando. Cuando Min-ju entra de nuevo a una crisis existencial, decide aceptar que Jeon la asesine. Cuando éste lo iba a hacer, la policía en el presente lo despertó y su hermano He, en el pasado, logró retomar el control de su cuerpo. Se disculpó y huyó del lugar. Min-ju, en su depresión, atendió contra su vida con In-kyo como testigo, así que la historia, una vez más, se repite con la diferencia de que Nam en el presente no está. Hay muchas personas preocupadas con el final porque Netflix últimamente nos da finales trágicos, así que tengo que decirles que no se preocupen porque esta serie tiene un final feliz. Ahora, les cuento que mi duda es con respecto a Jung-hee, porque... Jung-hee, no, contra... Con Jung-hee, porque ¿cómo es posible que ella pueda viajar al pasado si ni siquiera conoce a Nam y a sus amigos? Mi teoría, si la entendí bien, es que Jung-hee sí conoció a Nam en el pasado, pero era muy pequeña. Fue como su primer amor, por decirlo así. Ella, siendo adulta, no recordaba su rostro. La dedicatoria de Cassette dice, espero que esta música te transporte a tu momento más feliz. Y me imagino que su momento más feliz fue haber conocido a ese joven tan gentil. Aunque no regresó a su propio cuerpo, estuvo cerca del chico del que se fijó en el pasado, aprovechando que había un cuerpo muy parecido al de ella y que se encontraba en coma. Aunque ella no fue quien tomó la decisión, fue la del escritor. Pero sigue habiendo algo que no me cuadra, porque si Jung-hee no hubiera viajado al pasado, Nam no la hubiese conocido y la conexión no hubiese existido. Según yo, la historia sin viajes en el tiempo quedaría así. Nam ayuda a su amigo para que se acerque a Min-ju, pero esta se enamora de él. Nam la rechaza. Ella pensó que su familia la abandonó, así que corrió sin sentido, casi es atropellada, pero Chang-hee la salvó. Como no hay intervención del hermano malo, Chang-hee no le hace daño a Min-ju, por ende vive, aunque por su depresión es posible que más adelante atenda contra su vida. Si Jung-hee no hubiese viajado en el tiempo, no se hubiese conocido con Nam, por lo que Nam no la hubiese buscado en el futuro. Y con respecto a Jeon-jun, sabemos que era homosexual y desafortunadamente sufrió un accidente con su crush, llevándolo a estar en coma. Si sobrevive o no, queda en duda. Ya medio aclarada la historia, tengo que decirles que los fieles seguidores de la obra original no están muy contentos que digamos con esta versión. Pues el ritmo es diferente, los personajes principales no tienen la misma pasión, y aunque esta versión coreana tiene un final esperanzador, prefieren el final agridulce que les dio la obra original. A pesar de que hay gente descontenta, hay gente muy interesada porque hay un actor en específico que quieren ver. A Nia Sof, quien interpreta a Jung-jun y Nam Sion, lo hemos visto en Doctor Romantic temporada 2 y 3, el famoso drama propuesta laboral, y en Lovers of the Red Sky. Jung-hyun-bin, quien interpreta a Jung-hee y a Min-ju, la hemos visto en Anomalías, Vichenso y en C Melodramático. Kang-hoo, quien interpreta a Yoo-in-kyu, lo hemos visto en The Secret Romantic Get's House, en Las Hermanas y en The Red Sleeve. Este drama tiene una mezcla interesante de géneros porque tenemos comedia romántica, tenemos melodrama, crimen, con un mensaje reflexivo, especialmente en el final. Aunque los seguidores de la obra original no están contentos con este remake, para los que nunca se han visto la obra original de Taiwán, estoy segura que este drama les encantará. Así que la recomiendo. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, aquí en la campanita de YouTube, compartirla y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!